El freno de emergencia activo avisa al conductor del peligro de una colisión frontal inminente y le anima a que frene con avisos visuales y sonoros en el cuadro de instrumentos y en la pantalla de visualización frontal. Si el conductor no frena lo suficiente, el frenado de emergencia automático se activa para evitar o atenuar la colisión. Se puede desactivar el sistema mediante la pantalla multifunción. El sistema se reactiva automáticamente la siguiente vez que arranque el motor.